Yo soy hijo de un agricultor, nieto de agricultor. El mundo de la agricultura, de la ganadería, de la lichería, de los cultivos agrícolas, era parte del ADN. Yo era empleado de una empresa que se llama Ganadera Larraín Valdivieso, Galaval. Y el año 81 yo me independizo y formo Sutil y Compañía. Tenía 20 años, ojo, y yo entré a trabajar a los 18. Aprendí el oficio y me independicé. Partí en una pequeña oficina en la calle Estado. Éramos dos o tres personas. Hoy día la organización es una organización de casi 5.000 personas que trabajamos, son 5.000 familias. Y yo fui de los primeros que empezó a traer granos a Chile. Un empresario tiene la capacidad de emprender permanentemente. Viene de adentro, viene de la sangre. Y no solo en los negocios. He emprendido socialmente, he emprendido en algunos casos políticamente. Y he estado siempre emprendiendo en mi vida. Él siempre ha dicho que su empresa más importante es la familia. Y nosotros como hijos, y yo creo que mi madre también, como su mujer, siempre lo ha sentido. Todos nosotros lo hemos sentido. Para mí la familia es fundamental. El soporte que te permite no solo estar firme, sino que también te permite collevar esta responsabilidad. También me tocó, como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, tomar una responsabilidad país muy importante. Y si la familia no me hubiera apoyado, para mí hubiera sido muy difícil hacerlo. Cuando él llega a la CPC, llega con la idea clara de tratar de colaborar en un momento crítico que estaba pasando la sociedad chilena. Estábamos justo después del estallido. Y él lo asume como un proyecto en que él quiere aportar a lograr soluciones, a tender puente, a mejorar esa situación en que estábamos. Que además de ese problema llega la crisis del COVID. Y ahí sí que emprendo con todo, digamos. Y logra colaborar con miles de soluciones de problemas puntuales relacionados con la salud, relacionados con la alimentación. Mucho foco en las personas más vulnerables. Lo que más me enamora es la tierra. Que es un recurso que está ahí y que produce una cosa maravillosa. Que de una semilla tú tienes un árbol. De un tronco tú tienes raíces y fruta. Y puedes llevar un producto de altísima calidad a cualquier mesa en el mundo. Todo eso es muy lindo. Y especialmente en Chile y en otras partes del mundo. Hoy en día tenemos un foco como grupo de empresa. Súper relacionado al triple impacto de tanto el negocio como el medio ambiente. Como también las comunidades. Finalmente el 2024, idealmente que todas las empresas del grupo sean empresas B. Entonces eso te refleja bastante que no es un tema de hacer empresa para hacerte rico. Sino que hay que hacer empresa para hacerle un bien a todo lo que te rodea. Nosotros somos pioneros del sistema B. No nos hemos quedado ahí. Tenemos dos compañías que son carbono neutral. Champiñones Abrante, que es la empresa productora de champiñones más grande de Chile. Con la mayor participación de mercado. Y después tenemos Fruticolor Mue, que es una compañía que también lidera la industria de congelado de exportación. Y eso lo hacemos con energías renovables en ambas empresas y en muchas otras nuestras también. De una transformación de nuestros cultivos, de nuestro trabajo, que permita la sostenibilidad y sustentabilidad. Yo empujé un proyecto que se llama la carretera hídrica. Lo que hace es un trasvase de agua del sur al norte para ayudar a mitigar la sequía. Presentando el proyecto en la Universidad de la Frontera, que tiene más de un tercio de los alumnos que son mapuches. Y lo hice precisamente para tener un feedback de la comunidad. Conocí a Arnoldo Yanculev. Las compañías que representan Juan Sutil fueron claves y esenciales para llevar adelante el proyecto productivo que hoy tenemos. En tres predios adquiridos por la Colada y tres fundos, que hoy día son líderes en la producción frutícola en la región de la Araucanía. Creo que fui el primer empresario en validar el Parlamento Autónomo Mapuche. Y ahí me desafiaron a hacer proyectos en conjunto. Tres proyectos de clase mundial de encadenamientos productivos donde hemos apoyado a comunidades y a familias y a emprendedores para que ellos puedan producir y mejorar a través del emprendimiento. Las condiciones económicas que las comunidades mapuches tenían antes que tuviéramos la inversión y el apoyo de la compañía sutil eran muy diferentes. A nosotros nos llena de orgullo poder contribuir a un cambio a través del emprendimiento, de una condición de subsistencia o precariedad, transformarlos en emprendedores. Hay muchos longos, muchos dirigentes de esta región de la Araucanía, de Temuco, de Cholchol, de Ercilla, de otras comunas que tienen línea directa con él. Y ese vínculo no lo desarrolla cualquier empresario de la estatura que tiene el señor Sutil. Tiene una inquietud social muy profunda. Juan enfrenta la vida como un emprendedor, con entusiasmo, con valentía, con creatividad, siempre innovando, buscando solucionar problemas, con mucha decisión, con mucha fuerza y pasión y con un sentido ético muy correcto. Para mí como hijo es un orgullo total. Nunca se le había valorado como emprendedor, sino que como empresario. Hace justicia a ese espíritu y me encanta. Definitivamente es un emprendedor desde sus inicios y eso es lo más valorable de todo. Gracias. 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 Gracias.